Lo decíamos, la particularidad que tiene que ver con los controles, los controles que se vienen realizando. Nos hablaba también respecto de la preocupación que hay en algunos departamentos de la provincia de Córdoba, tercero arriba, algunas localidades que claramente están produciendo contagios. Pero vamos a ver la cantidad de casos que hoy registró nuestro país, que nuevamente nos deja una cifra preocupante por arriba de los 10.000 casos. Coronavirus en Argentina, 125 muertes, 10.154 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pero vean ustedes, le acabamos de preguntar a la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, ¿qué pasaba en Río Tercero cuando están muy preocupados? 65 nuevos casos positivos de coronavirus. Nos dijo, es la noche, son las relaciones sociales, pero también, no lo que pasa en esos lugares privados, sino lo que pasa en cada casa, en cada casa. 65 casos positivos en Río Tercero, una cifra altísima para la localidad. Y en este marco el Gobierno Nacional ha dado a conocer una situación epidemiológica de casos en todo el país, ha marcado algunas provincias y algunos departamentos, más de 40 departamentos en todo el país que son los más complicados. Entre ellos, lo decíamos, Tercero arriba aquí en la provincia de Córdoba y otros en Santa Fe, como Castellano, Rosario. Vamos a saludar al doctor Emiliano Mesa, justamente médico de la Asociación de Médicos de la República Argentina allí en Santa Fe. Hola doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, acabamos de hablar con la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Desde allí, desde Santa Fe, otra provincia que estuvo muy complicada desde el inicio como Córdoba. ¿Cómo están viendo la realidad ahora? Bueno, la realidad actual en provincia de Santa Fe es disponerse y prepararse para esta segunda ola que ya notamos que empezó a repicar. Ya notamos un aumento en el número de casos en algunos departamentos más que en otros. y bueno, más allá de que el sistema se había preparado, había cierto relajamiento, cierta laxitud a partir de incluso trabajadores profesionales que necesitaban tener algunos días de descanso. Entonces, aquellos lugares que se achicaron alguna terapia y demás, hoy está nuevamente conformada para esperar este pico que entendemos es inevitable. Es inevitable. ¿Y para cuándo lo esperan, doctor? ¿Se puede más o menos establecer? La verdad que siempre se proyecta, pero esas proyecciones no son exactas. Con lo cual, siempre que se pueda ir amesetando, en definitiva, el pico se va posponiendo en el tiempo. Creemos que es la idea, es el sentido. Lo que nosotros todos buscamos es que no haya complicaciones de manera tal que la gente no tenga la... Que no se sature el sistema de salud. Actualmente, acá en Santa Fe, esperamos para mediados de abril, pueda haber un pico interesante, pero bueno, todos los intestos y todos los focos están puestos en que justamente se pueda mermar ese ascenso de la curva, que se produzca un amesetamiento y, por ende, que no se sature el sistema de salud. ¿Cómo vi la realidad allí de, bueno, la cercanía con Brasil, lo que está ocurriendo en Brasil, que hoy ha dejado nuevamente datos escandalosos en cuanto a los contagios y las muertes, ¿no? Sí, una realidad toda, la de Brasil, la de la región, la de Europa, que jamás quisimos que llegue acá. Me refiero a gente que llegue al hospital y no tenga atención, que no tenga una cama, a que se sature el sistema. Creo que en el medio ha habido muchos errores, es cierto, pero el extremar medidas permitió que no se sature el sistema que ningún colega tenga que elegir entre un adulto mayor y algún joven para poder administrar el tratamiento de ventilación mecánica. Este tipo de cuestiones son muy importantes para la sociedad en general y para los trabajadores de la salud también. Nosotros creemos que la responsabilidad individual, hay que apelar a la responsabilidad individual. hay muchísimas cuestiones que la conocemos todos los días. Nosotros vivimos una realidad dentro de los hospitales y salimos a la calle y vemos como que la realidad es otra. Todavía hay gente que es reacia a utilizar un barbijo, por el motivo que sea no lo utilizan. Y nosotros necesitamos, por eso, apelar a la responsabilidad individual para que este tipo de cuestiones no se desborden en ningún momento. Bueno, y sobre eso, haciendo un poquito hincapié, porque me parece muy importante lo que usted está diciendo, el rol de todos los efectores de la salud durante la pandemia realmente nos ha emocionado a todos, va a quedar en la historia. ¿Y cómo están viviendo ahora la situación? ¿Con qué ánimo? Viendo lo que usted dice, que mucha gente ya por estar un poquito alejado de la parte más delicada, se ha olvidado de las medidas que hay que tomar, algunos dicen, ya está, ya pasó. ¿Cuál es el ánimo que tiene el trabajador de salud viendo esta situación? ¿Qué dista tanto de lo que ustedes están viendo y piensan que va a ocurrir en los hospitales y sanatorios? Nosotros estamos muy preocupados porque esperamos que esta segunda ola no signifique la cantidad de casos que la primera, pero ese es un panorama incierto. Ahora, de lo que estamos seguros es que nosotros tenemos un personal de salud diezmado, diezmado a partir de la gente que falleció, a partir de los que se han enfermado y están secuelados, a partir de la gente que no pudo volver a trabajar. El recurso humano específico que se requiere en salud es algo que no se consigue en una ferretería y por ende, sumado a esto, a la falta de licencias, a la falta de vacaciones, que entendemos que es realmente necesario y reparador. Bueno, si bien ha habido licencias, no lo que sería suficiente para cada uno de nosotros, con lo cual se está arrancando una segunda ola con la preocupación de cómo va a resistir el personal de salud, por ende, es cuando justamente apelamos a la responsabilidad individual porque vemos que está diezmada nuestra gente. Eso se ve en el día a día, en el cansancio, en las expectativas que tenemos de que esta segunda ola no sea como la primera. La apuesta a las vacunas, a que lleguen la realidad internacional, hoy se ha transformado la vacuna en un bien, como en algún momento faltaban barbijos porque hubo países que cerraron la exportación de barbijos y pasa lo mismo con las vacunas ahora, en la medida que más vacunas lleguen, más gente va a estar protegida. Se está hablando en la provincia, incluso con pautas nacionales, de vacunar a todo el mundo con una única dosis, posponer al máximo la segunda dosis, y entendemos que desde el conocimiento científico esto es lógico, apoyado por muchos infectólogos, y las cepas nuevas que realmente complican la situación. Nosotros en Santa Fe, al menos, algunas cepas que se estaban estudiando, al menos yo no tengo informe que esté circulando alguna de Manaos o británica en todo el territorio provincial. Pero de todas maneras, eso es algo que realmente en cualquier momento puede suceder. Doctor Mesa, gracias por su tiempo, ha sido un gusto y muy interesante escucharlo. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Bueno, allí te planteamos lo de Córdoba y lo de Santa Fe. La verdad, no dista nada. Lo decía Emiliano Mesa, integrante de la Asociación de Médicos de la República Argentina, estamos muy preocupados. Y de nuevo, esta diferencia entre los cuidados que hay y la expectativa que hay en cada uno de los centros médicos, y lo que pasa en la calle, con gente que se olvida de usar el barbijo, prefieren usarlo, lo que es muchísimo peor, por supuesto, y no toman las medidas del caso. Bueno, no debiera ser falta que otra vez la cantidad de casos, de contagios, de muertes, nos acorrale, como para acordarnos de lo importante que es realizar estas medidas. El barbijo, la distancia social, lavarnos las manos, es clave.